Con respecto a las empresas constructorias y a profesionales, también tenemos asesoramiento profesional de parte de nuestros vendedores, hay también facilidades en cuanto a las modalidades de acopio, nosotros tenemos esa ventaja también para ofrecerle al profesional, descuentos para obra, es decir, hay también de alguna manera ciertos beneficios que el constructor o la empresa pueden encontrar aquí en Álvarez que le van a permitir obviamente mejorar los costos de la obra. O sea, hoy tenemos por un lado la página web donde uno puede ingresar al carrito de compras, hacer compras online con todos los medios de pago como Mercado Pago y a su vez hoy tenemos un asesoramiento en línea, básicamente en tiempo real, que nuestros asesores tienen con el cliente en caso de que sea necesario, si no tenemos líneas de WhatsApp, a través de la página de Facebook también se pueden hacer consultas, es decir, son varios los canales de comunicación que tenemos para con nuestros clientes. Apuntamos a varias líneas de clientes, consumidores finales, arquitectos, empresas constructoras, entonces bueno, dependiendo también la necesidad puntual de cada cliente, ¿no es cierto? Hoy tenemos clientes que se están refaccionando la casa o que están construyendo su casa, empresas constructoras que están con proyectos nuevos o terminando otros y bueno, en función de cada necesidad, bueno, vamos dándole respuesta a esas necesidades de acuerdo obviamente también a las tendencias y a los productos que se van utilizando, a medida que pasa el tiempo también hay productos que se van dejando de usar y productos nuevos que van ingresando al mercado. Entonces bueno, tratamos nosotros también desde nuestro lugar de poder estar a la vanguardia con ese tipo de productos para poder estar brindando soluciones a la obra. El hormigón Álvarez se ha hecho fuerte en estos últimos años, de hecho bueno, ahora estamos expandiéndonos, estamos construyendo nuestra nueva planta de hormigón elaborado allí sobre circunvalación y bueno, esto de alguna manera surge por la gran demanda y de alguna manera por la calidad y el servicio que Álvarez hoy está brindando a sus clientes y entonces bueno, de alguna manera queremos seguir dando lo mejor de la empresa y queremos seguir brindándole al cliente los mejores beneficios, tanto en calidad de producto como en servicio, por eso hoy estamos expandiéndonos para de alguna manera alcanzar un mercado mayor y seguir brindándole a nuestros clientes la mejor calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!